Bueno, primero gracias por ustedes como prensa libre estar hoy cubriendo este importante evento que está celebrando el partido de la liberación dominicana. Aquí en la provincia de Payá tenemos 77 colegios, mesas o CCC como le llamamos, que están funcionando a plenitud todos. Los reportes que tenemos es que hay un grupo importante de votantes que han decidido apoyar al partido eligiendo, votando por uno de los aspirantes que hoy se presentan. El PLD está dando en el día de hoy una demostración de que es un partido que está bastante arraigado en el corazón del pueblo y lo que esperamos esta tarde es un resultado que será respetado por todos y por todas y a partir de mañana iniciar la lucha definitiva que ha de llevar al PLD, al gobierno, al Palacio Nacional en el año 2021. El doctor Miguel Guarujo Cabral, alcalde de Moca, ¿ya ha ejercido su derecho al voto? Sí, ejercimos el derecho al voto para fortalecer como debe ser la democracia de los partidos y este partido de la liberación dominicana está demostrando y ejerciendo una acción dentro de su rol de partido mayoritario de la oposición que nosotros lo fortalecemos con el ejercicio del voto. Así invitamos a todos los miembros del partido de la liberación dominicana y a los que no son miembros de otros partidos que pueden ejercer aquí su modélico voto por la democracia interna de nuestra democracia. En la medida en que ejercemos ese fortalecimiento de los partidos, también fortalecemos la calidad de nuestra democracia. ¿Cómo ha visto las votaciones hasta este momento, doctor? Está fluyendo normal. Tú sabes que no es una votación normal de todos los partidos y en consecuencia solo están interesados los que se han motivado para el partido de la liberación dominicana y sus precandidatos. De manera que está ejerciéndose normalmente y ahora cuando lo ejercí me di cuenta que es un sistema que funciona, un modelo de sistema que funciona de manera transparente y eficiente.